Y como esta noche de boleros, vamos a cantar otro bolerito. Como esta noche de boleros, vamos a cantar otro bolero. Como fue, no sé explicarme qué pasó, pero yo de ti me enamoré. Fue una luz que iluminó todo mi ser. Mi voz como un manantial regó mi vida de inquietud. Fueron tus ojos o tu boca, fueron tus manos o tu voz. O fue quizás la impaciencia de tanto esperar tu llegada más. Yo no sé, no sé decirte cómo fue. No sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré. Fueron tus ojos o tu voz. Fueron tus ojos o tu voz. Me enamoré. Me enamoré. Me enamoré. Me enamoré. Me enamoré.